Uno de los concursantes más destacados de esta temporada al desafío de BOTS 2022 fue Okendo. Era un líder, incluso en algunos momentos reemplazaba como a Tarzán en la capitanía porque tomaba siempre las decisiones importantes del equipo, la vocería al hablar y además de eso que no podemos dejar que tenía grandes capacidades. Tras su salida del reality dejó tristes no solo a sus compañeros sino a varios fanáticos, así que éste estuvo respondiendo algunas preguntas que le hicieron a través de su cuenta de Instagram. Éste le preguntaron que cuál había sido la prueba más difícil del desafío y dijo que había sido en el BOTS amarillo donde tenían que cargar unos troncos y pasarla por diferentes obstáculos. También le preguntaron que cuántos días en realidad pasaban sin comer y éste decía que tres o cuatro porque a veces las pruebas se alargaban y los días se volvían muy largos. Además dijo que si tenía la oportunidad de volver al desafío, sí volvería. La verdad es que él está muy contento de haber estado en este reality y obviamente quiere que gane el mejor. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.